¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Estamos acá en una nueva parte de Unreal Gold. Después de hace tiempo que no grabo Unreal Gold, vamos a volver a grabar una nueva parte de Unreal Gold. Y bueno, en esta parte se llama Terraneux. Nos habíamos quedado... La anterior parte era sótano Terraneux. Ahora ya pasamos a este nivel, que este nivel es bastante jodido, yo me lo acuerdo, más o menos. Si es el que pienso que es, que estoy segurísimo que es el que pienso que es. Es bastante complicado y bastante largo. Vamos a intentar pasarlo en el modo Unreal. Nos va a costar bastante, pero vamos a ir grabándolo poco a poco. Vamos a ir matando enemigos y vamos a ir grabándolo para que no sea tan tedioso, ¿no? A la hora de volver, para no volver a empezar otra vez todo el nivel, vamos a ir grabándolo, como venimos haciendo en algunos. Episodios. Y vamos a tener que... Que los enemigos están bastante molestos. Ven que hay un montón. Vamos a ir bajándolos rápido. Va, lo más rápido que podamos, ¿no? Y este era un nivel bastante largo y bastante molesto, la verdad, bastante grande. Vamos a ir agarrando todo. Pero que hay que recordar también que esto es una guía, ¿no? No es un gameplay común. ¡Uy! Vamos a sacar esto. Espera que me va a aplastar esto, eso yo me bajo. ¡Uy! 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 ¡Para! Vamos a dejar que bajen ellos. ¡Ah! Me salté la linterna. ¿Y cómo? Espera. ¿Y antes no la agarré? Ah, no. Capaz que estoy por otro lado. Vamos a dejar que bajen ellos. Vamos a ponernos, no tengo, no tengo la, no tengo el arma que, que mejor. Estos tipos se ponen un escudo justo cuando, cuando le estás tirando el... Hay que esperar que recargue. Hay que esperar que ponga esa, que ponga la... Ven que si dejo mucho tiempo así, le aparece la... Ven que se pone ese escudo que son insoportables. La verdad. Pero vamos a bajarlos igual. Son unos chicos que son... Son unos chicos que son pesados. Se ponen ese escudo que son, pero pesadísimos. Vamos a intentar bajarlos. ¿Ves? Otra vez, le acabo de tirar y se acaba de poner ese escudo. Le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a... Ven que ahí les pegamos. Ahí se acaba de poner el escudo de vuelta. Ahí le pegamos de vuelta. Ahí le pegamos de vuelta. Se pone ese escudo enseguida cada dos minutos. Está todo el tiempo haciendo lo mismo el tipo. No ataca, está como poniéndose el escudo. Si vos lo atacás mucho es como que está a la defensiva todo el tiempo. Pero como no tengo munición buena... A ver, vamos a usar esta un poco. Ahí, ahí, esta está buena. Ahí está. Genial. Vamos a volver donde estábamos. Si vamos a hacer una cosa vamos a grabarlos. Vamos a volver acá. Y acá voy a agarrar las cosas de acá y lo voy a grabar. A ver si hay algo por acá. La vida ya tenemos toda. Vamos a agarrar esto y lo voy a grabar acá. Así cual y cosa si llegamos a perder... Terranius acá. Volvemos a empezar desde acá. A ver, vamos a leer un par de cosas. Sección C. Estado vacío. Esta sala de contención está dañada. Por favor, no envíen aquí BioWaste hasta que la podamos arreglar. Esto estaba dividido por secciones, me acuerdo. Estaba dividido por secciones. Que creo que tenías que vaciarlas o no más. Uy. Espera, ¿qué? No, este tipo, insoportable. Pero no problem. Vamos a sacar la linterna mejor. Para no gastar. ¿Ves que ese tipo supone eso? Qué insoportable que es. La verdad que... Uy. Ah, eso orió. Vamos a dejar que baje. Vamos a dejar que baje, vamos a agarrarlo así. Ahí está, con esta lo bajamos bastante rápido. Si le damos bien. Con esta y con la que me quedé sin balas. Sin munición. Acá tenemos un par de cosas más. Quizás en este nivel sea medio molesto con las grabadas. Pero es porque es bastante jodido. A medida que va avanzando el juego se está complicando bastante. Y es en modo un real hay que tener en cuenta. No estamos jugando en fácil o normal. Y eso implica más... Estar más concentrado, ¿no? Porque si no... Vamos a poner unas estas. No, vamos a poner unas estas. Acá estas son las que me quedé sin munición. Vamos a tratar de guardarlas. Serían estas. Vamos a tratar de guardar esta... Esta... Este arma, ¿no? Agarramos todo. Vamos agarrando todo. Acá ya tenemos. Tengo que tratar de no caerme. Acá hay más, mirá. Vamos a dejar que vengan. Si me caigo, me caigo. Pero vamos a dejar que vengan. No, vamos a correnos. Acá tenemos una vida de casualidad. Vamos a ver si podemos subir de vuelta, ¿no? Acá justo está la... A ver, justo tenemos vida. Y ganjamos vida acá de casualidad. El switch. Vamos a hacer una cosa. Vamos a grabarlo acá también, ¿no? Para subir arriba y que ya estén los tipos ahí. Vida otra vez. Vamos a usar un poco esta. Ah, pero tenemos un gos de munición. No conviene. Vamos a usar un poco esta. Ah, pero tenemos un gos de munición. No conviene. Ven que se pone ese escudo que es molestísimo. Este tipo no muere aparte, ¿viste? Es como que está ahí. Tiene que estar súper ágil. Por eso si no hablo y me quedo callado es porque estoy bastante concentrado. Porque hay que estar súper... Metido. Si no... Ya no son niveles fáciles. Está por acá el otro. Había un tipo más. Bueno, pará. Vamos a concentrarnos primero a agarrar algunas cosas. Ah, me estoy olvidando de accionar esto. Me parece que me salté uno. Hay que accionarlos estos. Vamos a sacar acá qué hay. No, ese lo guardamos porque tengo 98. Vamos a subir para que no se nos baje la vida. Este te saca vida que es increíble. Miren, 14 de vida me dejó. No sé si conviene. No, si conviene porque afuera tenía... Tenía vida. Me voy a subir porque se me va a ir la vida con... Pero ven que sacan. Sacan bastante. Bastante sacan. Acá tenía vida. Yo me acuerdo por estos lugares. Y estamos... Ganando. Bien, pero nos están bajando bastante. Acá. Acá tenemos bastante vida. Vamos a grabarlo de vuelta. Sé que soy molesto, pero... Es necesario. Acá que dice... Sala de control. Acceso denegado. Bueno, bien. Vamos a... Accionar los switches que me faltaban, ¿no? Porque me faltaban... Este creo que ya lo agarré 10 veces y todavía no. Vamos a usarlo ya que estamos porque me parece que es este. Tengo 50 de munición y es genial este arma. Este me parece que no lo accioné. Ah, no sé. Sí creo que sí. Vamos agarrando todo de acá. Dice que vino recién, creo. Sí, este es el que estuve recién hace un segundo. Vamos a accionar todos los que me faltaron accionar. Acá no se puede. Acá no sé si vine. Ven que... Está todo roto. Es un quilombo. Este no lo accioné. Genial. Acá tengo más vida, pero... Bueno, sí. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo así ya... Rellenamos todo. Y acá no sé si se podrá. Sí. Vamos a sacarnos esto. Hay que ir con cuidado porque no se sabe... No, esta todavía no puedo. No se sabe... Qué me voy a encontrar del otro lado. Me faltó creo que un switch más por acá. Ah, mirá. Esto me viene genial porque es lo que estaba gastando hace un rato a lo loco que era esta. No se muere el tipo. Fíjate que... Uy, si me corrí. No sé si lo maté encima. Los tipos aguantan pero es una locura lo que aguantan. No se puede creer. No se puede creer. Yo no voy a bajar ni loco por ahora. Voy a primero explorar todo. Accionar eso. Voy a hacer todo y después iré a bajar. Pero por ahora no. No. Estos hay que tener cuidado porque te bajan la vida que es increíble. No se puede creer. Ahí está, lo bajamos. No hay de qué preocuparse ya. Uff. Por dios. Son bastante molestos. Uy, no lo vi a esto. No lo vi al tipo ese. Vamos a dejar que venga acá. No me voy a hacer mucho problema. Se cayó, me parece. No. Me va a tirar, me va a tirar. La caja. Es. Lo que suponía. A ver. Vamos a tirarle con un... Vamos a usar al fin esta. Porque si no, no la bajamos más al tipo este. Y con esta. Mira dónde está el tipo. Mira, este tipo se esconde. ¿Dónde está el tipo? Ven que te saca vida el tipo que es increíble. No sé por qué siempre se tiran al agua encima. Es como que no los ves. Y tenés que tirarte. Vamos a grabarlo. No cuesta nada y ya matamos un montón de enemigos. Esta parte me parece que era... A ver. Pará. ¿Dónde estoy? Pará que no veo nada encima. Ah, no. Había una parte que era como un lugar botánico, ¿no? Como que había jardines, me parece. Uy. Pará, pará que acá tiene que haber algo. Si no, no... Si. Perfecto. Genial. Vamos a tirarnos. Pará. No quiero sacar vida al dope. Encima se me acabó la linterna. Bueno, voy a tener que tirar por acá. ¿No? Uy. Hay enemigos abajo. Me parece. ¿Acá? No. Del otro lado. No me pienso tirar, ¿no? No me pienso tirar porque me van a matar, claramente. Y creo que accionamos todo. Ah, ahora me parece que hay que ir, a ver. No, todavía creo que no. No sé si habría que ir a esta puerta. Me parece que después se abría esta puerta. No. Uy. Genial. Lo bajamos a ese que no sé dónde estaba. Bien. Me viene genial esta porque... Esta sí que gastás. Creo que esto ya accioné todo, ¿no? Yo estoy volviendo a los mismos lugares diez veces. No, pero había... Estoy seguro que era en uno de estos lugares. A ver dónde está la puerta. Acá. En una de estas con puertas. Estoy 100% seguro que se accedía a un lugar acá. Parece que era de este lado. Uy, 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 uy. Este tipo no muere. Le estás tirando y no muere. Le tenés que tirar como 400.000 cristales para que muera. Dobles encima. Lo del botón secundario del disparo. Es súper poderoso. Uy, casi me como las... Sí, era este el lugar que yo digo, ¿ven? Una especie de... Jardín raro. Uy, casi me voy acá. Ah, no tengo más linterna. Bueno. No, pero voy a poner esto. Bueno, voy a dejar ahí. Y acá lo podemos grabar acá. Lo vamos a grabar acá y vamos a... Continuar desde acá. Uy. Tienen que tener mucho cuidado con estos tipos. Uy. Uy. Ven que esta es muy efectiva si le das bien. El tema es que es difícil darle justo. A ver acá si hay alguno. Ven que si le dan justo es súper efectivo. Ya bajamos bastantes de estos. Acá capaz que hay alguno. No. Vamos a agarrar algunas plantas. Así nos recuperamos completamente. Sí. Yo sé que lo estoy grabando a cada rato, pero... Créanme que es necesario. Uy, me voy a bajar. Me tiran los misiles justos que parecen... No sé. Ven que... Ahí le di uno, bien. Ahí le pegué bien. No se sabe ni dónde está porque desaparece del mapa el tipo. Voy a agarrar escudo. Me viene genial. Le voy a agarrar vida. Me viene más genial todavía. El tipo está ahí abajo. No me pienso tirar. Sé que está ahí. ¿Cómo quedó? Agarramos vida. Agarramos todo. Perfecto. Voy a subir. Esperen un segundo acá. No abre estas puertas. Había una puerta de estas. Creo que era esta. Acá que abría una. No abajo. La de abajo también me parece que se abre. Pero primero, lo que hay que hacer en este nivel es destruir a casi todos los enemigos. Porque yo me acuerdo que me había quedado trabado hace mucho. Y no sabía qué hacer. Y empecé a matar enemigos. Activar todo y a matar a todos los enemigos y se me abrieron un par de puertas. Así que lo que tenemos que hacer es matar a casi todos los enemigos. Vamos a grabarlo de vuelta. Así que vamos a dar vueltas buscando enemigos para matar. A todo el que podamos hay que aniquilarlo. Y de paso agarramos todo lo que podamos. Si bien hay jardines que parece que no lo viste. Ven que se pone eso y no lo podés bajar. Ven que te tira esos misiles que es insoportable. Por dios. Ese enemigo aparte tiene una vida que es increíble. Ya vamos bajando enemigos. Vamos a matar todos. Concretamente todos. Acá hay otro lugar que podamos ir. Pero... Me parece que hay un enemigo ahí. Este arma es genial. Es la básica y es espectacular. Porque le tira los disparos. Le pega como muy directo, ¿no? Lo bajamos como unos campeones. Espera que abra esto. No sé si es una especie de ascensor que te mata. No sé que... Acá no abre tampoco. Has recogido el campo energético. Eso me debe servir. No me acuerdo la verdad. Pero me debe servir supongo para que no... Para que me peguen menos, ¿no? Que abra como un campo justamente lo que hice ahí. Vamos a grabarlo acá. Y esta parte me parece que era jodida. Es una especie de tubos. Ibas por el agua con unos tubos raros. Que tenés un montón de accesos a todos lados. Acá vamos a respirar. Si, yo me lo acuerdo algo el nivel. Pero la verdad que es muy enorme. No me lo acuerdo todo. Allá hay un tipo, mirá. No, lo voy a dejar ahí. No lo voy a disparar porque va a saltar y me va a empezar a... Aunque podríamos matarlo, ¿no? Ya que está. A ver si nos mata. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. A ver si nos mata ahí. Vamos a tomar aire. Y... Pará, eh. Vamos a grabarlo acá por las dudas. Vamos a grabarlo acá por las dudas. Vuelvo a decir. Sé que soy pesado, pero... Es necesario. Créanme. El que lo juegue se va a dar cuenta que es necesario. Vamos a tirar un coso de estos. A ver si hay un joraca acá. Y acá no estoy poniendo vuelta. Ah, mirá. Pará, pará, pará. No. Uy. Ahí justo. Uy. Pará. Ah, esta era... Me parece que es la compuerta que estaba del otro lado. Uy. Acá hay que tener cuidado. Menos mal que lo grabamos. Eso me parecía que en alguna parte... Bueno, bajamos a uno. ¿El otro dónde está? Afuera. Pará. Esperen un segundo. Voy a accionar esto. Lo principal es que los misiles no te toquen. Porque si te tocan los misiles... Ahí está. Lo matamos. Uff. Por dios. Uy. Me caí. Ah. Igual tengo bastante vida. ¿La soy yo? Escuché un... Uno de esos tipos. Otra. Ah, no. Genial. Pará, 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 pará. Ah, despacio, pará. Despacio, pará. Despacio, tranquilo. Nadie nos corre a ningún lado. Así que tranquilos. Uy. Será porque creo que aparecen nuevos enemigos cuando vas arriba. Porque acá ya había destruido todo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Eso... Eso... Tendrían que haberlo sacado. Ve que les digo que este arma es espectacular. Me parece que abajo hay más, eh. Ya los habíamos destruido a los enemigos, pero... Vamos a grabarlo acá. Ya los habíamos destruido. Pero vuelven a aparecer, me parece. No, en algún lado están esos enemigos. No sé dónde, pero... Escuchan ruidos. Acá ponemos... Estado 48 completo. Ven que dice 48% completo. Creo que hay que completar todos los estados. Y en un momento se abre una puerta. Así que ya no se abrió. Ven que aparecen nuevos. Acá ya había destruido todo. Este arma es espectacular. Es una de las mejores. Hay que volver a pasar por las zonas que ya pasamos. Hay que destruir a todos. A casi todos los que aparezcan. Porque... Me parece que no hay más. No. Acá dice... Sección A. Estado completo. BioWaste desviado a la sección B activa. Ven que este ya estaría, entonces. Hay que fijarse todo porque... Todos los sectores, siempre. Ven que volvieron a aparecer enemigos. Si esto yo ya lo había destruido. Se acuerdan que ya lo había... Uy, se tiró el tipo. Uy, ven. ¿De dónde salió? ¿Cómo se...? O sea... Lo bajamos con esta arma es genial, la verdad. Espectacular. Yo estoy como queriendo poner la linterna y no la tengo. Acá que dice... A ver... Sección B está de vacío. Esta sala de contención está dañada. Por favor, no envíen aquí, o veis, hasta que la podamos arreglar. Claro, acá no hay que hacer nada, me parece. Acá están los tipos estos. Pero yo ahí abajo creo que no te tenés que tirar. No importa si esos quedan vivos. O no sé, capaz que hay que bajar. No, no. Por ahora no me voy a tirar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir arriba al jardín. Por acá creo que está todo completo, la verdad. Por acá creo que está todo completo, la verdad. Por acá. Ah, esta es la zona que se abrió. Acá se accionó los dos. Porque hay que accionar todo lo que aparezca. Esto no sé si se puede, creo que no. Hay que accionar todo lo que se pueda. Acá dice algo también. No. A ver si es por acá. Acá. Seguro que era acá. Ojo acá porque quizá parecen nuevos también. Es un nivel bastante molesto. Como pueden ver. Bastante molesto. Y largo. Escuché. Ah, no. Ese es el coso que exploté. Vamos a subirnos. Tenemos vida. Vida. Genial. Nos viene perfecto. Acá se abrió una puerta de estas. Estoy segurísimo. 100%. En algún momento. A ver. Acá, mira. Este tipo, insoportable. ¡Uy! Este arma es fiel. Es la mejor arma que puedes tener de lejos para apuntar porque pega directo. No es como esto que tira, pero ves que no le das más. No sé si lo bajamos con esta. Esta es genial porque no se gasta, pero es... Pero es medio lenta. Lo bueno es que puedes hacer un efecto... Vamos a matarlo de una vez. Se mueren. Ven que los tipos tienen una vida que es increíble. Estos alienígenas. El traste. Y acá. Hay que accionar todo. Mirá como se abre todo. Acá en la parte donde estamos abajo. Mirá. Acá para. No sé si por acá o... Voy a explorar todo por las dudas. Ah, mirá. Y acá estamos en el otro lugar. Ven que es un quilombo. Es realmente un quilombo porque tenés que... Acá ahora que viene recién sí, ¿no? Tenés que fijarte todo exactamente en cada rinconcito de este nivel porque es molesto, molestísimo. Y acá ya pasamos, me parece. Sí. Genial. ¡Uf! Nivel largo. Este nivel se llama... ¿Cómo era que decía ahí? El Codo de Nork. Claro, pues nosotros teníamos que llegar a Nork, me parece. En la anterior. O sea, creo que en Sótano Terráneos ya te decía o en Terráneos. No, en este no. No me acuerdo. Pero en algún lado fue que vi Nork en algún texto. Era que había visto Nork. Teníamos que llegar acá, me parece. Bueno, amiguitos, vamos a dejarlo acá en el Codo de Nork. Nivel jodido. Así que vamos a dejarlo... Lo que hicimos recién, Terráneos. Un nivel bastante largo y jodido. Este que viene no tengo ni idea qué será. Creo que era tipo una villa, pero no sé más. La verdad que no me acuerdo. Tengo así como unos reflejos, pero no me acuerdo nada. Así que vamos a... La que viene, vamos a jugar el nivel que viene. Que no sé si será corto o largo. Y vamos... Ya lo estamos ganando en Unreal. En Unreal lo estamos ganando en Unreal, justamente. Así que dale like si te gustó. Suscribite. Hacé lo que quieras. Y nos vemos en otro video de Unreal con lo que sigas jugando en el canal. Nos vemos amigos. Chau chau. Subtitulado por Jnkoil.